Hace dos años empezamos con nuestra clase de promesa preescolar y es un programa, como dije, similar a Head Start, pero las reglas son diferentes y más familias pueden calificar. Muchos de mis niños, cuando estuve visitadora de casa en la guardería de alivio, teníamos muchos niños que no podían entrar en otro programa. Había muchos niños olvidados que necesitaban servicios y los niños tienen un tiempo de círculo en inglés y también un tiempo de círculo en español y eso platiqué con varias de mis familias al fin del año cómo crecieron sus niños en ese programa.